Como un cuchillo en la mantequilla Entraste a mi vida cuando me moría Como la luna por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño a donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así Donde el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha peado de mí No, no No, yeah, yeah Se ha peado de mí Como la lluvia En pleno desierto Mojaste de fe en mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En el silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño De cada sueño a donde estabas tú Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha peado de mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Pero Cupido se ha peado de mí Se ha peado de mí Se ha peado de mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!